Es una estafa brutal para robar el dinero. No sé si habéis visto las caras de Risto Mejide, Pablo Motos, incluso Elon Musk o Amancio Ortega en un anuncio de compra de acciones de Amazon por 250 euros. ¿Os ha salido algunos? ¿Sí? Bueno, hay personas que caen y meten los 250 euros y no tienen nada que hacer. Simplemente un simulador va a ir subiendo, subiendo, subiendo y va a parecer que está ganando un montón de dinero. Y hay un momento que tienes 2.500 euros y la gente coge y envía más dinero. Y entonces la máquina ahora ya 12.500, 13.000, 16.000, 20.000, 25.000. Y cuando lleva 60.000, dices, voy a sacar 10.000 euros o 15.000 o 20.000. Voy a sacar 20.000 euros, le llama 20.000 euros. Y lo sacan y dice, ah, vale, perdone, pero para sacar 20.000 euros tiene que pagar en impuestos 8.000 y pico. Y tú dices, hostia. Y la gente coge y envía 8.000 y pico euros más. ¿Y no te los envían? Y le dicen, no, que hicimos mal los cálculos, pero como ya la cuenta ya va por 100.000 y si quiere sacar dinero, usted tiene que hacer una transferencia ahora de 15.740. Y hay gente que llega a enviar otra vez 15.740 para que le envíen un dinero de un simulador falso que ponía y que tenía dinero. Pero lo mejor que ya alucina es que cuando ya te has dado cuenta que te han estafado ahora te llama un equipo de abogados y te dice que ellos llevan esa macro estafa y que si te parece que te lo lleven para recuperarte todo el dinero les des 3.000 euros más. Y la gente le da los 3.000 euros más. Esta clase de... está en el mundo de la bolsa. Esta es una, así hay cientos. Alucinar, ¿eh?